¿Señor fiscal, escuchamos? Sí, muy buenos días, señora presidenta e integrante de este digno colegiado. Un aspecto primero de orden. Se ha escuchado a 14 señores abogados realizando el planteamiento de 15 acusados. Obviamente esto ha demandado una hora. Se ha presentado un escrito, además del señor Oreguardia, presentado por su abogado García Cabero. Como usted entenderá, recién se nos ha corrido traslado, poniendo en conocimiento de ello. No solamente de los pedidos que han ido formulando, sino también una sentencia del Tribunal Constitucional de 31 folios, el cual esta fiscalía recién toma conocimiento. Segundo, se ha mencionado los siguientes pedidos. Los voy señalando no en orden, sino conforme se ha ido tomando nota. Extirpación, exclusión, conmoción, anulación, fracturación, reformulación, anulación, censuración, corte, acatación, preservación. ¿Por qué hago esta mención, señora presidenta? Porque, obviamente, si me están corriendo traslado, entiendo que la fiscalía, la cual represento, necesita, por lo menos, un plazo para poder analizar cada uno de estos argumentos que tienen relación con la sentencia, que también se nos ha puesto en conocimiento. Pero también yo invocaría, que se me está corriendo traslado, que la dirección que corresponde a su judicatura, establezcan cuál es el petitorio. Y si el petitorio viene a ser, como lo he escuchado, la fracturación o la conmoción, lamentablemente no va a haber un mayor traslado de parte del Ministerio Público. Pero si el petitorio tiene que ver, respecto a exclusión, anulación, rogaría sí que me señale cuál es el petitorio que se está formulando. El delito de obstrucción a la justicia, el delito de organización criminal. Situaciones, señora presidenta, que luego usted puede entender a la fiscalía, sobre todo para poder ordenar el debate, que creo que esto puede enriquecer la decisión que ustedes van a adoptar luego de escuchar la posición del Ministerio Público a la entidad que represento. Es en ese orden de ideas, antes de absolver el traslado, que hago estos dos pedidos. Primero, que me concedan el tiempo que ustedes consideren necesario para poder absolver cada uno de estos 14 planteamientos y la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 folios. Y segundo, que se delimite cuál es el petitorio, cuál es el verbo que se está solicitando. Segundo, sobre qué delitos ustedes han corrido traslado para que el Ministerio Público se pueda pronunciar. Eso sería como una cuestión previa y yo rogaría, por favor, en entendimiento de ustedes. Señor fiscal, los jueces estamos debatiendo. Le vamos a poner, le vamos a correr traslado del escrito presentado por el doctor Percy García Cabero, donde pide la exclusión, y he escuchado a ustedes, a los demás abogados defensores, media hora le va a extraer el tiempo para que revise la sentencia del Tribunal Constitucional. Está muy bien, señora presidenta. El segundo aspecto pedido es sobre qué, cuál es el pedido o el efecto que se está solicitando, porque si tendría que absolver uno por uno, como usted ha escuchado adecuadamente, hay señores abogados que han hablado de una conmoción en el proceso, de una fracturación del proceso. Entonces, quisiera que tal vez esto se pudiera delimitar, cuál es el pedido que están formulando los señores abogados, atendiendo que los jueces conocen el derecho mejor que las partes. Y el pedido, seguramente ustedes lo pueden adecuar o formular de acuerdo a la exigencia procesal. Bueno, el pedido original, doctor, con el escrito que le he presentado, es la exclusión, bueno, del aposado de Valerio, por el guardia. Doctor Malasco, ¿algo iba a decir? Sí, su excelencia, puntualmente, enfatizar que si el Tribunal Constitucional ya ha demostrado que el señor fiscal aquí presente ha actuado con falta de objetividad, no se le puede dar cuenta o correr traslado de lo que se está discutiendo al doctor que está presente en la audiencia, porque justamente el TSE ha dicho que él ha perjudicado esta investigación. En consecuencia, solicito que se le corra traslado al fiscal competente que en su oportunidad se debe determinar. Gracias. Sí, doctor, pero el doctor que está presente en esta audiencia, de lo que él resuelva, nosotros emitiremos la decisión. Doctor, en realidad, todos los abogados han formulado varios pedidos. Como usted dice, hay unos que han pedido la prioridad de todos los actos, otros que han pedido, pero con este colegiado, que en realidad lo que los abogados pretenden es que no siga el proceso solo por exclusión a la justicia, que es lo que han dicho todos. Claro, algunos dicen que está vinculado a una decisión criminal, esa es la postura de la fiscalía, pero independiente de que pidan la exclusión, como dice la defensa de la ley de guardia, la extromisión, incluso han señalado, o la anulidad, queremos escuchar su posición. De acuerdo, señora presidenta, entonces los 30 minutos serán suficientes. Yo regoaría que me permitan ese tiempo. Sí, vamos a hacer un pequeño receso a pedido de la fiscalía, retornaremos a las 10 y 50. ¿Está bien? Vamos a hacer el pequeño receso, perdón, y retornaremos a las 10 y 50. Gracias. El fiscal que representa al Ministerio Público y por ende esta institución, el Ministerio Público que representa a la sociedad agraviada del delito, en todo caso, viene a ser también víctima del delito. En cierta manera, lo que nos plantea el Tribunal Constitucional, y que es lo que seguramente ustedes van a analizar, plantea, como lo había señalado un señor abogado en su presentación, es algo que antes no se había producido. Es decir, es una situación inédita, creo que utilizó estos términos, porque comprenderá usted que si tengo la categoría constitucional, a partir de ahora, perjudicado del delito, nunca se me emplazó para poder defenderme en este proceso de amparo, y es por eso que le había solicitado que usted me brindara unos minutos para poder tomar conocimiento del mismo. Entonces, me lleva a responder a las preguntas que las defensas nos han planteado en el desarrollo de la presente alocución. Lo vamos a dividir en dos aspectos, que son las dos posturas que ustedes seguramente van a analizar al momento de tomar la decisión. La primera postura es si esta resolución del Tribunal Constitucional se ejecuta en su literalidad. Esa es la primera postura, que creo que seguramente ustedes coincidirán. Y la segunda postura que han presentado los catorce señores abogados, es decir, extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a los acusados por el delito del 409A. Entonces, tenemos dos posturas que son el objeto de debate y que es el objeto de análisis que va a tener el digno colegiado. Entonces, vamos desarrollando la primera postura a la que el Ministerio Público se ascribe, es decir, la ejecución en la literalidad de la decisión del Tribunal Constitucional. el efecto que el señor abogado solicitante al señor E le planteó o planteó al colegiado la exclusión. Luego, hemos tomado nota que otros señores abogados habían hablado de la extromisión, la cesura, incluso uno comenzó a innovar con la fracturación. Bueno, creo que el efecto ustedes como jueces que conocen mejor el derecho lo van a poder determinar. respecto a cómo es que al señor tendría que salir de este juzgamiento por cesura, por exclusión, extromisión, eso es ya competencia entendemos del colegiado. ¿Y por qué decimos que tiene que ser una aplicación o una ejecución literal de la sentencia? Por el único amparo legal que ustedes tienen. Es decir, el artículo 27 numeral 1 del Código Procesal Constitucional que lo había referenciado un señor abogado. Es decir, ustedes tendrán que velar por el cumplimiento de esa sentencia en los propios términos que el Tribunal Constitucional le ha dictado. Si ustedes coinciden con esta posición a la que se ascribe el Ministerio Público, entonces, como digo, señores, tendrán que salir bajo la figura legal que ustedes mejor conozcan o apliquen porque ustedes son los conocedores del derecho. Ahora bien, hay que tener en cuenta también el artículo 52 numeral 5, del Código Procesal Constitucional, es decir, ustedes tienen una responsabilidad para el cumplimiento de este mandato constitucional y que implica la responsabilidad, una decisión razonable y la decisión razonable se fundamenta en los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional y en ella solamente se señala a Arsenio Oreguardia, no a los otros acusados. Vamos a la siguiente postura, a la postura que la Fiscalía o fórmula la oposición o la contradicción respecto a que se extienden los efectos a los acusados del artículo 409-A. La pregunta que yo creo que ustedes deberán formularse es la siguiente. ¿Quién es el competente para determinar efectos no señalados en la sentencia del Tribunal Constitucional? Creo que esa es la pregunta clave que ustedes seguramente van a debatir para adoptar una decisión de vida en el colegiado y vamos a llegar a una posición equivalente a lo que ya había anunciado el abogado de Jaime Yosillama. Es decir, vamos a llegar al mismo punto. Pero, señores jueces, la pregunta lógica, congruente y debida seguidamente diría ustedes tienen la competencia para excluir aquello que no fue objeto de la decisión del Tribunal Constitucional o ustedes tienen la competencia para extender los efectos a quienes el Tribunal Constitucional no señaló o no amplió y lo que corresponde entonces corresponde estos dos supuestos siguientes entendemos ya va a escapar a la decisión del propio colegiado sino que va a ser una facultad que tengan los emplazados en ese proceso de amparo proceso de amparo que por si acaso no he sido emplazado a pesar de que soy el único fiscal declarado constitucionalmente como perjudicado en todo el mundo entonces continúo entonces serían los emplazados en ese proceso de amparo los que tendrían que solicitar una aclaración de la sentencia al amparo del artículo 121 del código procesal constitucional es decir no es que ustedes van a negar tutela jurisdiccional sino que los emplazados en ese proceso podrán solicitar la aclaración bien pero también hay que tener en cuenta que quienes crean sentirse dentro de las mismas condiciones o supuestos que señala esta sentencia podrán ir en ejecución de sentencia al juez constitucional al paro del artículo 16 del código procesal constitucional ¿por qué refiero esto último? señora presidente digno golejeado la tutela que están demandando los acusados tiene una vía constitucionalmente establecida ustedes no son que deberían interpretar o aplicar lo que el tribunal constitucional no ha señalado cuando existen nuevamente los caminos legales correspondientes concluyo algunos abogados habían señalado de que estos esta sentencia del tribunal constitucional debería alcanzar los efectos no sólo para el delito del 409A sino también para el delito del 317 es decir de organización criminal sobre este supuesto creo que no merecen pronunciamiento por la construcción típica que tiene el 317 que es diferenciada al 409A pero en todo caso sí mencionar que aun cuando se pudiera excluir no quisiera utilizar ese término fracturar pero bueno ya que entró al debate aquellas circunstancias fácticas del 409A hay que tener en cuenta que la finalidad del organismo criminal que jefaturaba Keiko Fujimori era esta actividad de la captación de activos que es lo que se sume delito de lavado de activos por lo tanto la petición ya concluyo ahora sí del ministerio público es que se proceda en los términos resueltos del tribunal constitucional y se rechace aquello que no ha sido amparado por dicho ente de máximo de interpretación de la constitución dejando a salvo pues el derecho de aquellos que considere que están en los alcances de la sentencia del tribunal constitucional eso sería señora presidente gracias gracias doctor salas le escuchamos doctor salas gracias presidente seré muy muy puntual a lo dicho por el señor fiscal primero hay una falacia aquí el tribunal constitucional en la sentencia que tenemos a la vista no ha hecho un análisis de tipicidad y ha consignado como agraviado del delito de obstrucción al señor fiscal domingo pere gómez no lo que el tribunal constitucional desarrolla y precisa es que la hipótesis que planea plantea el señor fiscal de obstrucción se da en una investigación a su cargo donde él sería un testigo donde él sería un interesado donde él no descubriría los hechos sino que él ya tendría un conocimiento previo eso es lo que plantea el tese por tanto acá no hay nada de que es el perjudicado del delito eso es incorrecto segundo punto el señor fiscal que acaba de hacer uso de la palabra al ser interesado directo en este caso en esta sentencia que emite el tribunal constitucional por decoro debiera inhibirse y delegar el uso de la palabra a su fiscal adjunta cosa que no está ocurriendo tercero la sentencia del tribunal constitucional solo menciona al doctor Arsenio porque él es el accionante en ese proceso de amparo pero en la sentencia en la parte resolutiva no se dice anúlese los actos posteriores solo vinculados al doctor Arsenio sino los las actuaciones posteriores y dependientes de la disposición fiscal superior eso es la que mantuvo en el proceso de investigación al doctor José Domingo Pérez Gómez por tanto toda disposición y requerimiento emitido por este señor fiscal son nulos así de claro acá no hay que hacer una interpretación auténtica ni nada y luego nos dice aquí que hay que analizar si corresponde que ustedes colegiados de juzgamiento tienen competencia para anular o extender no acá las defensas no estamos pidiéndoles a ustedes señores colegiados anulen hagan una interpretación y extiendan no lo que estamos diciendo es señores magistrados cumplan con lo que el TC está resolviendo y el TC está diciendo que hay anulación de disposiciones y actuaciones fiscales por violación del principio objetividad vicio absoluto si se anula la disposición no es contra el señor Oreguardia nada más es contra todos así de claro y finalmente ayer hecho notorio la doctora Luz Pacheco magistral del TC ha señalado que en el caso de esta sentencia hay igual razón igual derecho así de claro ha sido el propio TC muchísimas gracias doctora doctor Perce Cabero muchas gracias doctora muy puntualmente no creo que sea este la sede para discutir los argumentos del tribunal constitucional ni criticar si se ha inventado una nueva categoría como el término perjudicado de hecho si existe y basta leer el artículo 94 del código procesal penal donde efectivamente se diferencia entre los agravados agraviados quien es el ofendido la víctima y por otro lado quien es el perjudicado o sea que esto está bastante claro simplemente lo digo para que se quede claro que este concepto no es un concepto inventado pero independientemente de la crítica a la sentencia aquí no estamos para criticarla podrá el señor fiscal hacer el uso del derecho a criticar las decisiones judiciales en otra sede pero no en este juicio porque aquí lo que tenemos que hacer es simplemente determinar cuáles son las consecuencias de lo que ordena el tribunal constitucional y en este sentido y además creo que en ese sentido del propio ministerio público se está allanando a nuestra solicitud de exclusión porque entiende que lo que hay que interpretar únicamente es la exclusión del doctor Arsenio Origuardia y no por el contrario del resto de personas a los que también se imputa el delito de obstrucción a la justicia y tampoco entiendo que la propia organización criminal aunque para algunos abogados esta organización criminal se había diseñado por lo menos en los términos de la acusación incluyendo la obstrucción a la justicia por lo tanto entendemos que ante este colegiado la fiscalía se ha allanado y pedimos que se proceda a la exclusión a la exclusión porque nosotros entendemos por una sencilla razón no hay acusación es decir ha sido declarada nula la acusación y esto es algo que lo dice explícitamente la decisión del tribunal constitucional al declarar nulo todos los actos fiscales realizados con posterioridad no voy a ponerme a identificar cuáles son los otros actos procesales realizados por el ministerio público que adolecen también de la nulidad pero lo que queda claro es que la acusación es nul y en ese sentido en el extremo de obstrucción a la justicia y creo yo que la literalidad porque el pedido de exclusión lo hacemos nosotros el tribunal constitucional no está diciendo excluyase del proceso a señores guardias el tribunal constitucional lo que está diciendo es nula son nulos los actos fiscales o las disposiciones fiscales realizados con posterioridad a la resolución por la cual no aceptó la exclusión el fiscal superior y una cosa que quede claro no ha habido indefensión el fiscal Vela contestó esta demanda y ha tenido todo el derecho para poder exponer la posición del equipo especial porque de eso siempre el fiscal Pérez refleja que este equipo especial está jefaturado por el doctor Vela con lo cual en esa unidad de equipo ha existido obviamente una defensa efectiva dentro del proceso constitucional porque él ha contestado la demanda constitucional en su momento la demanda de amparo con estas consideraciones y estando allanado el ministerio público a nuestra solicitud solicitamos nuevamente que este colegiado ampare esta exclusión solicitada por nosotros si se proceda a sacar de este proceso al profesor al doctor Arsenio de Guardia gracias doctor doctor Humberto Banco lo escuchamos su señoría creo que hemos llegado con el señor fiscal a un punto de coincidencia respecto de la aplicación y a un punto de disidencia respecto de cómo hay que proceder en cuanto a la coincidencia si yo no tengo ninguna duda de que al margen de los de la molestia que le puede haber causado el fallo y que es explicable siempre todo perdidoso en un proceso o afectado por una decisión habla mal del tribunal eso es normal el punto central aquí es que la sentencia tiene que ejecutarse en sus propios términos y ejecutar en sus propios términos supone efectivamente anular todo tener ejecutar la orden de anular todo lo actuado en relación a don Arsenio de Guardia eso es un punto para ninguno de nosotros está en discusión yo no he escuchado a nadie discutir eso la pregunta que viene entonces el señor fiscal nos dice bueno ya entonces después de eso las partes podrán ir donde el juez constitucional a pedir que les aplique sabe que los plazos están vencidos o sea encima pretende digamos una intervención humorística o irónica en este caso que es inapropiada en una situación tan solemne que es lo que digo yo su señoría que al momento que usted acepte como todos tenemos que aceptar el fallo del tribunal constitucional y el colegiado diga se ejecuta va a ocurrir una cosa muy muy importante y es que va a quedar en ejecución un acto reparatorio de la violación del contenido esencial de un derecho fundamental como es el debido proceso va a quedar a la vista y es incontestable esto es objeto de una decisión que es inmutable e irrevisable siendo así resulta que el artículo 150 del código procesal penal tiene un primer párrafo que es sumamente elocuente no será necesaria la solicitud de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la corte es obvio sus señorías que en este caso la el tribunal ha establecido que el señor Pérez Gómez no podía investigar un el el delito de de obstrucción de la justicia no porque él se ha agraviado porque así no se le ha llamado sino por una razón sencilla porque el tribunal no pierde no pierde sentido de lo que es el razonamiento práctico y quiero explicar esto el estado su señoría es una abstracción la sociedad también es una abstracción son conceptos son constructos el estado para surtir sus efectos se encarna en seres humanos a través de normas de competencia ese agente ejecuta la competencia dada por la ley obviamente ve frustrados sus propósitos en el desarrollo de su trabajo o en el ejercicio de su competencia cuando se produce esta tesis de la obstrucción de la justicia y entonces obviamente si el fiscal se ha visto interferido en su lógica por la comisión de un delito de obstrucción de la justicia no hay forma de que no se sienta aquí acojo la aclaración que ha hecho el doctor Persigarcia Cabera que no hay forma de que no resulte perjudicado en su actuación aunque no sea el agraviado del delito entonces si aclaramos estas cosas y digamos para no ingresar más lejos todavía porque el tribunal constitucional ha sido claro en señalar que el estado no tiene derechos fundamentales y que los funcionarios cuando ejercen sus funciones no pueden reclamar derechos sino solamente la protección de sus competencias por lo cual un fiscal en una audiencia en una audiencia de juicio oral por ejemplo no puede ejercer el derecho a la crítica de resoluciones judiciales por una razón sencilla no está actuando como un particular los derechos le pertenecen a los particulares y justamente se le reconocen para frenar los desbordes que puedan venir del poder el poder que se ejerce a través de personas naturales entonces su señoría vamos puntualmente al tema se ejecuta la decisión lo que el colegiado en opinión de la defensa de Jaime Oceana tiene que hacer es ejecutar lo ordenado por el tribunal constitucional haciendo efectiva la nulidad de todo lo actuado ordenado por el tribunal reenviar todo el tema de organización de todo el tema al señor Pela Barba para que vuelva a pronunciarse sobre la exclusión bajo las reglas puestas por el tribunal constitucional lo que supone la fulminación de todos los actos en relación al señor al señor de guardia y simultáneamente aplicar el 150 del código procesal penal literal D que le permite ante la manifiesta con declaración de que se ha violado un derecho fundamental y en este caso el derecho fundamental de todos los que se vieron comprendidos en el en el cargo de de obstrucción de la justicia proceder de idéntica manera no necesitamos un nuevo proceso no necesitamos hacer esto más largo no necesitamos sus señorías dejemos una ticking time bomb una bomba de tiempo sonando hasta que estalle dentro de unos meses cuando se hayan producido los pronunciamientos que resultaban necesarios creo que es el momento de enmendar ese momento de corregir debería corregirse a plenitud muchísimas gracias doctor Gonzalo del Río con la venia yo voy a ser muy rápido una primera cuestión que me parece fundamental efectivamente no voy a discutir yo no voy a ser quien discuta de este tribunal la sentencia de una constitucional no no procede esta decisión tiene que ser ejecutada y todos tenemos que acatarlo todos así que me encantaría hablar sobre qué constituye el perjudicado del Código de Procesión Penal pero no es el momento y no tengo nada que discutir respecto a una decisión que es ejecutable punto en segundo término yo acá siento una distancia muy respetuosa de mi colega el doctor Abanto yo leo claramente el aspecto resolutivo número 2 y dice que se declare nula la disposición número 1 2019 y mi guía por el doctor Rafael Vera Barba esa resolución nos afectaba a todos sí nos afectaba a todos si el fiscal salía en el caso de la justicia salía respecto de todos no salía respecto de Arseneoré el accionante no determina el contenido de la resolución debida sigo con el numeral 2 dice que además de declarar nula esa resolución se tienen que declarar nulo todos los actos subsistibles la única mención que hace al señor Arseneoré es porque presentó el recurso entonces existe una afirmación en la resolución del tribunal constitucional de una unidad parcial existe la unidad parcial es decir todos los actos posteriores las disposiciones incluida la acusación en el ámbito de la justicia incluyen solo al señor Arseneoré no nos incluyen a todos por lo tanto la decisión del tribunal constitucional para mí y lo digo respetuosamente pero categóricamente no tiene que ser extendida tiene que ser acatada y lo que dice el tribunal constitucional es que esa resolución del doctor de la barba que nos afectaba todas y todas las subsistentes son nulas y como son nulas son nulas para todos los que están contenidos en esa resolución y entiéndase que la resolución que determina la competencia de este tribunal la disposición es el requerimiento acusatorio consecuencia de no haber retirado a un fiscal de acuerdo al tribunal constitucional y yo no soy quien para discutir esos elementos era un fiscal que no tenía que estar en el caso por lo tanto el derecho tiene una expresión clara de la motivación de lo que ha hecho el doctor Sález igual que es un buen derecho es decir el perjudicado desde la perspectiva porque utilice el término perjudicado término que efectivamente recoge con el progresar penal y que yo no voy a discutir porque es una decisión que hay que ejecutar no es una decisión que hay que interpretar el perjudicado por el delito de la justicia lo es solo respecto del señor respecto de todo lo que son imputados por la justicia respecto de todo lo que son imputados por la justicia entonces ¿qué aclara? claro claramente está decidido que una constitución ha elegido declarar no las resoluciones no las no ha decidido excluir al señor Oré esa es la consecuencia del tribunal que tiene que acatar una decisión y en este caso tiene que excluir a los Dolores y excluir a todos los demás porque son la justicia porque todas esas resoluciones nulas afectan el tracto procesal y porque todas esas resoluciones son nulas porque el señor fiscal perjudicado por el delito nunca debe investigar ese delito que nos incluye a todos esa es la realidad y el futuro de negar el acatamiento y la ejecución de esa resolución es conducirnos a una infeliente cantidad de pruebas que cualquiera sea el resultado va a determinar un resultado nulo porque la nulidad de los actos procesales que suponen que un fiscal perjudicado por el delito participe en la ejecución de las distintas fases procesales es una nulidad que alcanza a todos vamos a hacer un juicio oral para que al final de la juicio oral alguien declare nulo es más que el tribunal constitucional ya había establecido que el señor Pérez no podía estar aquí en el ámbito de la justicia eso es lo que vamos a hacer porque eso es lo que va a suceder nadie va a esperar que termine ese proceso va a ir a segunda instancia y va a decir que el tribunal constitucional ya había establecido ese máximo ente y había establecido que el señor Pérez no tenía que estar aquí y el señor Pérez no tendría que haber estado aquí en la justicia lo ha dicho el tribunal constitucional no lo digo yo y no lo voy a debatir y tampoco en criminal organizada porque respecto de la organización criminal el señor Pérez también decidió incorporar la justicia y esa imputación es indivisible ¿qué es lo que hay que hacer? por supuesto que hay distintas vías para renovar actos y distintas vías para establecer y ejecutar la sentencia y cada uno tiene una posición pero la posición que tenemos no es una pretensión señora presidenta señora magistrada las resoluciones en tribunal constitucional no pasan a ser una pretensión de los abogados son un mandato y el mandato hay que ejecutarlo y la resolución no dice que hay que ejecutarla respecto del señor E ni establece una anulidad parcial establece la anulidad de la disposición del señor Vela y todas las subsiguientes vinculadas a ella es decir todas aquellas disposiciones posteriores que excluye la acusación en la que el señor Pérez no tendría que haber estado eso es materia de ejecución eso es lo que dice el tribunal constitucional puede hacerlo por supuesto que puede hacerlo y lo ha hecho ha declarado nulas las disposiciones esas disposiciones son declaradas nulas solo respecto del doctor O'Reilly y es materialmente imposible es imposible es imposible establecer que la anulidad afecta a una sola persona cuando todos estamos en la misma condición pero además no lo dice no dice excluyase al doctor O'Reilly dice declárese nula todas las disposiciones posterior al día en el que el señor Rafael Vela o sea no sacó al señor Pérez cuando debió hacerlo porque era perjudicado por el tribunal de la justicia eso es lo que hay que hacer hay que ejecutar una resolución yo no estoy pidiendo ninguna extensión estoy pidiendo que se ejecute una resolución que incorpora a todos aquellos que han sido materia de una investigación por la obstrucción a la justicia y porque por fin organizado incluso la justicia en relación a un señor fiscal que de acuerdo al tribunal constitucional no a mí no tengo pertención al tribunal constitucional no tendría que haber estado ahí porque el perjudicado por el delito aquí y en la China Popular no puede investigar el delito en el que ha sido perjudicado por lo tanto lo lógico y yo planteo una solución porque soluciones en el derecho hay más de una y simplemente la planteo no sé por qué quiere corregir los términos que usamos en el caso yo planteo claramente que este tribunal tiene competencia para resolver la nulidad en el ámbito del juicio y lo que ha mandado el tribunal constitucional es que todo el ámbito de la justicia y por lo tanto el crimen organizado que lo recoge sea declarado nulo de la perspectiva del autoacruciamiento para que el juez de investigación preparatoria que también le corresponde a catar la decisión renueve los actos procesales que tienen que renovarse en investigación preparatoria que no competencia a este tribunal yo no estoy acá no puedo discutir una sentencia del tribunal constitucional nadie acá puede discutir una sentencia que constituye un mandato y la revisión de la parte resolutiva es clara la única referencia al doctor Arcelio es por el que sea accionante pero la decisión respecto a ese accionante es una decisión para todos los que conformamos parte de las disposiciones fiscales posteriores que lesionan el derecho al debido proceso de todos aquellos involucrados que estaban siendo investigados por una autofónica de la justicia en el que el perjudicado era el fiscal investigado y voy a acabar con esto vamos a seguir en un judicial que va a ser nulo que va a ser nulo porque la regla en la Constitución de la Justicia es reglas en las luces jurídicas en sentencias como esta y ha establecido una regla la regla es que el señor fiscal no puede investigar una construcción de la justicia en el que él ha sido perjudicado podemos discutir eso no, no lo podemos discutir ya es el tribunal constitucional no lo podemos discutir tenemos que ejecutar la resolución muy bien gracias doctor por después la imagen continuamos con con el la defensa el doctor Italo Puente le escuchamos si doctora en representación del estado por parte de la Procuraduría solamente quiero que se tome en cuenta de acuerdo al código procesal constitucional en el artículo cincuenta y dos numeral quinto que paso a leer las decisiones adoptadas señaladas en su caso bajo responsabilidad el mandato concreto y dispuesto entonces de acuerdo al presente caso a la presente sentencia que se está vinculando el señor Arsenio investigado es el que ha pedido y ha solicitado concretamente esta solicitud de la cual como ya lo indicó el representante del ministerio público las demás partes solicitantes deberán acudir pues al órgano jurisdiccional competente a efectos de que pidan esta solicitud porque concretamente la solicitud es para el señor Arsenio gracias eso es todo doctor Gonzalo acabó con su exposición ¿no? si muchas gracias doctor doctora Juliana Rosa ¿no? voy a ser muy concreta señores magistrados la cuestión aquí es muy puntual el artículo cincuenta y dos punto cinco del código procesal constitucional nos remite al mandato concreto dicho sea entonces hay que ver qué es lo que ha mandado el tribunal constitucional qué es lo que ha ordenado el tribunal constitucional y qué es lo que en virtud del artículo veintisiete del código procesal constitucional se tiene que ejecutar es decir cuál es el mandato que se va a ejecutar y el mandato es muy claro el mandato está en la punto número dos página catorce de la sentencia del tribunal constitucional en el expediente cuarenta y tres ochenta y dos dos mil veintitrés amparo y dice nulos todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes de la fiscalía del fiscal superior es decir no está diciendo solamente respecto al señor Arsenio Oreguardia no está diciendo respecto de determinadas personas habla de miren lo importante ni siquiera habla de disposiciones dice actos fiscales subsiguientes y dependientes miren la importancia eso es lo que ha mandado el tribunal constitucional y entonces en virtud del artículo veintisiete punto uno del código procesal constitucional dice que se ha de velar la sentencia dictada por los jueces constitucionales dice en este sentido tienen prevalencia sobre la de otros órganos jurisdiccionales y para el cumplimiento es decir ya cuando se tiene que ejecutar lo que ha ordenado el tribunal dice y de acuerdo a los contenidos específicos del mandato aquel que les acabo de decir dice y la magnitud del agravio el juez debe uno velar porque la sentencia se cumpla según sus propios términos ¿cuáles son estos? las del mandato que acaba de ordenar y establecer el tribunal constitucional y ustedes bien saben en este caso estos actos fiscales subsiguientes y estos actos fiscales dependientes no solamente van en relación al señor Arsenio de Guardia no sino respecto de todas las personas que también fueron investigadas y que luego acusadas por un fiscal que carecía de un elemento principal como es la objetividad y no voy a volver a repetirle los fundamentos del artículo del fundamento veinticuatro la sentencia del tribunal constitucional la cual resumidamente dice no ha no ha habido entonces un proceso progresivo de formación de convicción ni contingencia en la formulación de la acusación pues esta ya había sido decidida por tanto no solo el señor Arsenio de Guardia era el único que estaba mencionado en estos actos fiscales subsiguientes y dependientes sino otras personas no era solamente contra quien se formalizó no era solamente él en contra de quien se precisó las imputaciones no era solamente él en contra se amplió la imputación por obstrucción de la justicia no solamente él se le acusó por obstrucción o la justicia no solamente a él veintidós veces el fiscal corrigió su acusación por obstrucción o la justicia y no solamente respecto a él les expuso a ustedes su alegato de apertura respecto a obstrucción o la justicia y no solamente a él fue que respecto al señor Arsenio de Guardia se emitió el auto de enjuiciamiento por obstrucción o la justicia como ven ustedes el mandato del tribunal constitucional es clarísimo todos son nulos ¿qué cosa es nulo? ¿lo del señor Arsenio de Guardia? no, nulos todos vean lo que dice toda leyenda textual nulos todos los actos fiscales consiguientes y dependientes de la imposición fiscal superior por esas consideraciones señor magistral lo único que nosotros aquí ustedes en todo caso corresponde es ejecutar como bien lo establece el artículo 27 el código procesal constitucional el mandato del tribunal constitucional que no es otro sino aquel que les acabo de mencionar es decir nulos todos los actos fiscales subsiguientes independientes muchísimas gracias gracias doctor jenzo camarena por favor le pido a los abogados que ven ya expresaron lo que habían indicado no repitan vayamos al aspecto concreto doctor con su venia señorita directora muy puntual y concreto tres cosas lo primero es que aquí no se trata de una cuestión de competencia si nuestro colegiado debe pronunciarse o no sobre la decisión que ya el tribunal constitucional adopta de hecho esto corrobora para esta defensa que lo declarado por el tribunal constitucional respecto a la falta de objetividad del ministerio público se está evidenciando ahora mismo cuando el representante del ministerio público viene a recomendar que no se cumpla con la sentencia del tribunal por no ser competente un segundo punto lo han dicho todos no pretendo repetir pero en la resolución del tribunal constitucional el punto dos dice declarar nula la disposición una y todos los actos subsiguientes y dependientes de esta disposición se entiende por tanto que en este proceso una acusación válida no existe no hay una acusación válida para el peticionante don Arsenio de guardia y esta misma situación es la que se replica para Edward García Navarro y esos efectos evidentemente tienen que extender solamente eso señor Tomás gracias gracias Cecilia por favor puntual algo algo novedoso lo que ya ha dicho sí doctora también muy puntual solamente para dejar claro aquí no se debe de dar espacio a que se cuestione el fallo constitucional porque es una decisión ya decidida que se ha afectado el principio objetividad entonces cualquier consideración respecto de si está o no de acuerdo el señor José Domingo Pérez con la decisión del tribunal constitucional no es el escenario así mismo señora magistrada hay que tener en cuenta que lo que se le pide a su judicatura es que no se sigan cometiendo actos de nulidad absoluta porque se está afectando derechos fundamentales y de proseguir el proceso sin acatar el mandato del tribunal constitucional se va a seguir afectando el derecho al principio de objetividad que ya ha sido declarado por el tribunal constitucional como una situación global y que como mis colegas lo han referido también señorita magistrada el fallo no hace diferencia respecto del alcance de este es decir no hace referencia respecto únicamente al señor al señor de guardia todos los que fueron procesados por el delito de obstrucción a la justicia fueron procesados por un fiscal que tenía interés en el proceso frente a esta situación jurídica que ha dicho el tribunal constitucional ha dicho que eso no se puede hacer porque no se les da la oportunidad a esas personas de que puedan contar con un fiscal objetivo que analice los elementos de descargo posibilidad que no hemos tenido en todos estos años que ha durado este proceso así mismo también el tribunal ha declarado nulo todos los actos fiscales subsiguientes independientes como dije al inicio todos los actos de imputación no hay acusación en estos momentos frente a nuestros patrocinados no solamente respecto del señor señor guardia sino respecto de todas las personas comprendidas en la acusación del delito de obstrucción a la justicia entonces señorita magistrada esta defensa lo que le pide en todo caso es que tenga en cuenta estas consideraciones el mandato legal el mandato del tribunal constitucional y que no se le dé oportunidad de poder discutir situaciones que acá no son puestas en cuestionamiento respecto de lo ya declarado por el tribunal constitucional que repercute en todas las personas que estamos en la misma situación jurídica que el señor Arsenio Oreguarda y frente a los que también se ha afectado su derecho doctor Gedi si señor presidente muy rápido y sin repetir lo que ya ha indicado mis colegas anteriores lo que la procuraduría nos acaba de indicar es que cada una de las partes que han sido investigadas por el delito de obstrucción de la justicia y de crimen organizado que la recoge asistan a la justicia constitucional para que hagamos valer nuestros derechos sin embargo señores jueces no es necesario que nosotros asistamos a la justicia constitucional ni tampoco es necesario extender los efectos de esta sentencia del tribunal constitucional porque si el juzgado colegiado acata lo que indica la sentencia es la nulidad de la disposición y la nulidad de todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes de la fiscal de la disposición fiscal superior esto no quiere decir que hay un extremo de la disposición o de los actos fiscales subsiguientes que si es válido si no es toda no es una nulidad parcial sino es una nulidad total absoluta de todas estas disposiciones y de todos estos actos fiscales evidentemente alcanzan la acusación la etapa de control entonces solamente esta defensa va a solicitar que se acate en los términos propios de la sentencia del tribunal constitucional lo que va a cargar la nulidad de este de este juicio y retrotraer a la etapa necesaria para poder absolver o para poder absolver el vicio que se ha ocurrido al momento de continuar el fiscal a cargo de una investigación en la que era el perjudicado eso es todo gracias doctor el doctor Yanqui si señora magistrada concreto en el caso de mi patrocinado Luis Ernesto Lazo Mendoza no hemos pedido que se extienda los efectos de la sentencia del tribunal constitucional lo que pedimos es que esta se ejecute en sus propios términos y en sus propios términos se ha declarado la nulidad de todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes de la disposición fiscal uno dos mil diecinueve y no se señala que únicamente sea respecto al doctor Arsenio y decimos que las disposiciones y requerimientos efectuados por el ministerio público referidos a mi patrocinado que únicamente fue procesado por la presunta comisión del delito de la justicia ha sido declarado nulo porque en todos aquellos actos fiscales en que sea incluido a mi patrocinado incluido la acusación son subsiguientes y dependientes de la disposición fiscal uno dos mil diecinueve no estamos interpretando estamos pidiendo que se ejecute esta sentencia en sus propios términos y el efecto de la ejecución de la sentencia es también pues la exclusión de mi patrocinado del presente juicio porque la acusación en el extremo de la obstrucción a la justicia ha sido declarada nula y sin acusación no hay descripción de hecho justiciable en este juicio muchas gracias doctora Sanchez un minuto sí señores magistrados lo que el tribunal constitucional ha establecido es que se ha cometido una grave infracción que recae en la actuación fiscal al haber investigado y luego acusado con un delito de obstrucción a la justicia en la que tenía un interés directo en el resultado de la investigación y eso es transversal a toda la investigación por el delito de obstrucción a la justicia para todos los procesados la acción de amparo del doctor al señor Eguardia es el elemento percutor que ha impactado en la garantía fundamental que es la competencia del fiscal que el fiscal Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez desconocieron y las reglas de competencia señores jueces no existe solo en función del accionante sino en relación a todos los procesados por este delito de obstrucción a la justicia las normas de competencia son transversales no es solo para una persona sino afecta a todo el proceso para todos los procesados por ello señores magistrados no se puede acoger el argumento del fiscal cuando pide que se aplique la sentencia del tribunal constitucional solo en su literalidad pretendiendo desconocer la tutela jurisdiccional efectiva que también tiene que respetarse en este proceso sino también pretende desconocer el efecto extensivo que si tiene reconocimiento como principio en nuestro ordenamiento procesal penal y que ustedes señores jueces deben de aplicar como principio el efecto extensivo se encuentra reconocido en el artículo cuatrocientos ocho punto uno del código procesal penal y el artículo ocho punto seis del código procesal penal donde se encuentra regulado como principio por tanto debe ejecutarse la sentencia del tribunal constitucional de forma inmediata aplicándose el efecto extensivo para todos los demás procesados por delito de obstrucción a la justicia y en lo que respecta a los fácticos sobre obstrucción a la justicia en relación al delito de criminalidad organizada conjuntamente con todos los elementos probatorios que fueron aportados para dicho delito indebidamente gracias doctor no lasco si puntualmente señorita presidenta su señoría para dejar en claro la indivisibilidad con el delito de organización criminal dos punto diez de la resolución del tribunal constitucional según la tesis fiscal la supuesta organización criminal buscaba impunidad en las investigaciones de lavado de activos dos punto veinte su señoría el beneficiario el demandante actúa en este caso como abogado defensor de la señora Keiko Fujimori esto es no se puede analizar en el vacío la demanda interpuesta y tan es así su señoría que el señor fiscal ha degradado la imputación de la supuesta organización criminal excluyendo la supuesta tesis del brazo legal y ahora ha circunscrito supuestamente a que esta organización solamente se degradaría a actos de lavado de activos y no como la propia tesis que sostuvo en su oportunidad y que reitero el propio tribunal constitucional en la resolución del dos punto diez y dos punto veinte dan cuenta que justamente el supuesto programa criminal de esta organización criminal eran estos supuestos actos de obstrucción en consecuencia se ve derrotada también la figura de organización criminal gracias muy bien algo que quiere decir el ministerio público reafirmar en la posición que ya le habíamos anunciado es decir el tribunal constitucional en la sentencia de esta naturaleza ha definido al perjudicado del delito del cuatrocientos nueve a en la figura del fiscal una situación que es inédita pero sobre todo indicarle de que están las dos posturas planteadas y que creo que va a ser materia de la evaluación que ustedes van a adoptar la posición que se aplica que se aplique la sentencia tal como ha sido redactada y la otra como usted ha podido escuchar en donde hacen invocación no solamente al artículo ciento cincuenta sino también a otros principios desconociendo de que hay las vías tutelares que establece el propio código procesal constitucional para que puedan hacer valer los derechos que consideren o estimen están o podrían estar incluidos en esta decisión constitucional eso sería todo señora presidenta vamos a pasar a su sector unas preguntas que consideramos relevantes para resolver lo peticionado por la defensa del desguardo señor fiscal según lo que indica la resolución del tribunal constitucional se habla de una de la disposición número uno expedida por el fiscal superior y a partir de eso nulo todos los actos que hubiera usted podría precisar después de la disposición de la fiscalía superior qué actos ejecutó usted o qué disposiciones emitieron señora presidenta con todo respeto y espero que usted me pueda entender lo que yo voy a alcanzar es en relación al conocimiento que puedo tener en este momento luego de que se me ha corrido traslado esta sentencia del tribunal constitucional es decir no he sido emplazado no he tenido conocimiento del desarrollo de ese proceso constitucional a pesar de que se me ha declarado el perjudicado pero voy a dar una respuesta toda medida de exclusión dentro del proceso es decir a la solicitud que realizan los investigados en relación a este procedimiento de exclusión del fiscal entendemos que nos encontramos dentro del desarrollo de lo que viene a ser la investigación preparatoria es decir si estamos dentro del marco de la investigación preparatoria y por la fecha 7 de enero del año 2019 entendemos esto como le digo son los alcances que puedo dar de manera superficial que estamos con formalización ya de la investigación preparatoria pero no con la conclusión de la misma y por ende tampoco con la formulación de la acusación fiscal es decir que hasta la disposición que emite el fiscal superior aún no había acusación exactamente señora presidenta a la fecha del 7 de enero del año 2019 estamos en la etapa de la investigación preparatoria es decir con la disposición de formalización pero sin la conclusión de la formalización ni con la acusación ya muy bien a los colegas le van a formar una pregunta para deliberar doctora Anaico doctora este vengo sí doctora un punto para la residencia fiscal hay un aspecto que la mala atención en cuanto a la vinculación que se tendría con los otros ilícitos en particular se ha mencionado la organización criminal respecto del delito de obstrucción a la justicia en todo caso si podría puntualizarnos cuál es esa implicación que hay nos parece que ha sido también progresivo en todo caso cuál ha sido primero si ha habido una imputación por la organización y a esto se ha sumado obstrucción o primero el ámbito de la obstrucción y luego se ha agregado a la figura de la organización para tener una idea más cabal gracias debe usted unos un par de minutos por favor voy a hacer el recuento de las formalizaciones de la investigación preparatoria para que usted tenga una mejor respuesta a lo solicitado le pido por favor dos minutos gracias sí doctora solamente una precisión a las partes para que no sea un tema sorpresivo también y se puede en todo caso ver algunas luces en el debate el punto central en relación a la ejecución de esta sentencia del tribunal constitucional es la inquietud que planteamos es más por la forma hacia qué están planteando las partes en el sentido de la ejecución de la sentencia esto es entendemos que la postura de la defensa o alguna de las defensas es hacia el ámbito directo desde nuestra etapa hasta el momento de la emisión de la disposición del fiscal superior la fiscalía en ese sentido cuál es el planteamiento al respecto hasta ese nivel hasta el nivel solo del inicio del tema del juzgamiento la etapa intermedia algunas luces sobre estos temas en cuanto a la forma para que no sea un tema sorpresivo es el momento de resolver me disculpe señora magistrada podría usted reformularme nuevamente la pregunta no logré comprender para que no sea un tema sorpresivo podríamos entender y por eso necesitamos la precisión en el debate la postura la novedad que plantean que es una posición vamos a evaluar novedad de que sea sin efecto u otros es a nivel de la competencia del juzgamiento o es que hay postulaciones que vayan más allá a etapa intermedia y más allá hasta el ámbito de la investigación preparatoria esa forma necesitamos que se abone al debate para nosotros poder definir y no sea un tema sorpresivo nada más señor presidente gracias bien a lo mencionado por la señora magistrada bueno como usted comprenderá este es una decisión que la tendría que adoptar el juzgado colegiado es quien se encuentra en este momento bajo la competencia de la situación jurídica en relación al beneficiado con este amparo que es el señor primer guardia si es que el colegiado tendría que declarar la nulidad de las resoluciones que ha decretado el juez de la etapa intermedia o el juez de la investigación preparatoria es una situación en la cual el ministerio público no va a expresar opinión porque esta es una decisión eminentemente judicial en cuestiones de aplicación de derecho creo que no debe haber mayor debate lo que sí en relación a lo que me están ustedes formulando es en relación a las disposiciones fiscales y las disposiciones fiscales entendemos son la formalización de la investigación preparatoria que es del 18 de octubre del año 2018 que es lavado de activos por organización criminal la del delito de obstrucción a la justicia en la cual se incorpora al señor Arsenio Eguardia en la disposición 93 del 11 de diciembre de ese de ese año a partir de ahí hay otras investigaciones perdón otras formalizaciones en las cuales se van ampliando la formalización de la investigación preparatoria perdón corrijo la disposición 84 no es de Arsenio Eguardia vamos a identificar cuál es esa disposición de la formalización de la investigación preparatoria unos segundos this para 4 a a a a a a a a a señores magistrados si me permiten alcanzarle el dato al representante del ministerio público es la disposición 93 del 11 de diciembre del 2018 mediante el cual se le amplía la investigación preparatoria y formalización al doctorar señoré guardia por delito de extracción a la justicia si lo tengo acá a ver si el fiscal lo acaban de encontrar como dos foja seis ocho ocho ese es el dato señora presidenta el dato que había solicitado el magistrado doctor Gonzalo del Río doctor Gonzalo del Río abriendo en toda la mano sí con la venia yo creo haber entendido y si no pido las disculpas la pregunta de la doctora laico pero yo creo que es desde luego una cuestión discutible es decir qué es lo que este tribunal debe resolver en función del mandato de donar constitucional más allá de la discusión que no voy a repetir acerca de los alcances de hay una primera posición que es si este tribunal tiene que resolver de acuerdo a esta etapa es decir el mandato es un mandato que es perfectamente aplicable sobre cada juez que es responsable de cada etapa si se declara nulo el autoescuchamiento y se regresa a la etapa intermedia ese juez de investigación preparatoria y además lo que tiene esta etapa intermedia tendrá que renovar los actos ustedes no son competentes para renovarlos entonces una posición en el gran número del autoescuchamiento que es el que yo inicio de esta fase porque no hay acusación no puede haber autoescuchamiento y eso lo resuelve los jueces de investigación preparatoria es decir el resto de las circunstancias que suponen acatar la decisión de tu lugar constitucional la resuelve el juez de investigación preparatoria la otra posición yo creo que este tribunal tiene poder para determinar la nulidad todo lo actuado y pedir que se renueve el acto por lo que también la competencia y por lo tanto la carpeta irá al juez de investigación preparatoria creo que ambas son situaciones que pueden ser solución al mandato desde luego de una vez no vincula el juez que conoce el derecho es una expresión jurídica de acuerdo a la pregunta es decir no es más que una opinión pero una de esas dos vías son alternativas de solución a la ejecución del mandato me parece que esa era la pregunta en ese sentido de tuyo doctor yurian nos escuchamos si en la misma línea el doctor gonzalo del río pero aprovecho y no voy a repetir los argumentos que ya he expuesto solamente la pregunta que hizo el magistrado max oliver la disposición que formaliza por organización criminal en este caso es la número 145 del 6 de diciembre del 2019 es preciso que también se tenga en cuenta que la disposición 93 que es la que del 11 de diciembre del 2018 que es la que formaliza por delito de obstrucción para el señor la señora guardia para el mío propio incluso en esa también se amplía la investigación por obstrucción a la justicia de la señora Keiko Fujimori y hay otra disposición también importante que luego tengan en cuenta es la disposición 209 que es del 18 de diciembre del 2020 por el cual amplía la formalización como autores por organización criminal por obstrucción a la justicia a la señora Fujimori y en esta misma también amplían en condición de autores al señor Arsenio de guardia al mío propio y a otros abogados también solo para que puedan tener en cuenta también esos datos por fuera de las de las diversas disposiciones que se emitieron y pues las 22 de la etapa intermedia doctora Juliana en mérito de lo que usted ha señalado si la resolución que expide el fiscal superior es el 7 de enero del 2019 y usted dice que la disposición número 209 del 18 de diciembre del 2020 ahí se le amplió por organización criminal por obstrucción ¿lo he entendido? En la del 6 de diciembre del 2019 disposición número 145 del 6 de diciembre del 2019 a posterior de la disposición en cuestión en la en la demanda de amparo ya y en las en las 209 que resuelve en las 209 que es de fecha 18 de diciembre del 2020 se amplía la formalización dándole la condición de autores por delitos de organización criminal lavado de activos falsa declaración en procedimiento administrativo falsedad genérica y obstrucción a la justicia entre otros a mi patrocinada la señora Keiko Fujimori ¿qué más? se hace a disposición 209 de diciembre del 2020 se amplía la formalización otorgándose la condición de autores por delito de obstrucción al señor orseñor de guardia al mismo propio y a otros abogados también presentes en este caso ya muchas gracias muy bien si no hubiera alguna otra pregunta corregió vamos a suspender unos minutos para deliberar continuamos con la presente audiencia debiendo indicar lo siguiente este órgano jurisdiccional considera que para emitir la emitir un pronunciamiento estando el pedido formulado por la defensa del apuntado de la guardia tenemos no 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 obra en el expediente judicial la disposición número 1 2019 expedida por el fiscal superior Barbavela en consecuencia vamos a solicitar al ministerio público que nos por favor señor fiscal necesitamos que nos ajunte dicha resolución tenemos que revisar otras disposiciones fiscales que si aparece en el expediente judicial para ver dada la trascendencia de lo que vamos emitir los efectos de la resolución que vamos a emitir señor fiscal en consecuencia le solicitamos nos ajunte porque solo tenemos la sentencia del tribunal constitucional nos ajunte la disposición fiscal emitida por el doctor Barbavela sobre lo resuelto por el tribunal constitucional ¿en cuánto tiempo nos lo remitirá doctor? si en el día señora presidenta estaremos remitirnoslo de manera virtual y seguramente físicamente si no es el día de hoy el día mañana primera hora muy bien en ese concepto este órgano jurisdiccional dispone la continuación de la presente audiencia para el día 19 de agosto 9.24 a las 9 de la mañana donde emitirá la decisión luego de haber evaluado los documentos según falta revisar que ha notificado de manera oral con lo resuelto con los mismos procedimientos dispuestos en la resolución número 1 asimismo se hace presente la parte de la presencia que se ordenó jurisdiccional afronta una carga bastante excesiva por eso es que se programa de esa manera este caso y otro caso también el remate que tiene este órgano ajustado ¿son lo resuelto señor fiscal? conforme ¿a los abogados se presentaron un cuestionamiento? no es la conforme pero una pregunta porque hubo una caída de red ¿el día? el día es el día doctor el día 19 voy precisando para que el día 19 de agosto de 9 a 1 de la tarde luego la próxima fecha está programada también para el 26 de agosto de 9 a 1 de la tarde ¿verdad? muchas gracias su señoría mil disculpas gracias gracias muchas gracias